Alerta sísmica Este 7 de septiembre de 2022 se cumplen 5 años del sismo de magnitud 8.2 que tuvo epicentro 33 kilómetros al suroeste de Pijijiapan en el estado de Chiapas y que se percibió fuertemente en Tabasco. El sismo ocurrió a las 23.49 horas y actualmente se considera el movimiento telúrico más fuerte en casi 100 años en México. El evento geológico impactó principalmente al suroeste de México y generó la muerte de 99 personas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Ese sismo generó múltiples afectaciones, tal es el caso de derrumbes de edificios y casas particulares, dejando a cientos de personas damnificadas, especialmente en territorio oaxaqueño. En el caso del estado de Tabasco, edificios residenciales resultaron afectados por el sismo, algunos domicilios presentaron daños estructurales y cuatro personas perdieron la vida por el movimiento que se registró en todo el territorio. Aunque han pasado cinco años del sismo y a nivel nacional se hace mayor énfasis al temblor ocurrido el 19 de septiembre de ese mismo 2017, tabasqueños recuerdan ese 7 de septiembre, debido al gran impacto que se registró en la entidad. A cinco años, ciudadanos en Villahermosa recuerdan ese difícil momento, donde muchos fueron despertados por el temblor en medio del pánico. Literalmente todavía no me iba a dormir y nunca lo había visto. Algunos más opinaron que todo sigue igual que en 2017, ya que en Tabasco no hay protocolo a seguir ante un terremoto. Bueno, todos estamos tranquilos, siempre nos agarran de fuera o nos agarran durmiendo, no estamos preparados para nada. Lo cierto es que esa noche nunca se olvidará. La Iglesia de Jesucristo